Quintana Roo sí tiene que festejar en el Día Mundial del Turismo, al registrar incrementos en ocupaciones, sobre todo en un año que se presenta muy complicado para todos los sectores, afirmó el empresario Francisco Córdoba. El Día Mundial del Turismo hay que festejarlo, pues en el caso de Quintana Roo, con alegría, con optimismo, porque logramos crecer en un año muy difícil, porque ustedes saben muy que ya desde el año pasado tenemos un problema de inseguridad que indiscutiblemente generó algunos famosos warnings que no son nada positivos y nuestro principal mercado es el norteamericano y ese sí ha decrecido. Por el otro lado, el sargazo lo tenemos desde el año pasado y se repitió este año. No es un elemento que favorezca el crecimiento del turismo. El expresidente del Consejo Coordinador Empresarial afirmó que junto con el festejo hay que destacar que Quintana Roo cuenta con retos muy importantes. Hay que poner mucha atención en esos retos que tenemos. Tenemos un reto de inseguridad no resuelto, tenemos un gran reto que yo diría que es un problema global del sargazo, pero que le pega al Caribe, que le pega particularmente a Quintana Roo. Y tenemos un reto que me parece que no ha sido evaluado correctamente y que yo he sido, ustedes me conocen, muy insistente. No podemos seguir generando un destino tan desigual. El problema de México y particularmente de Cancún es un problema donde hay pobreza, donde hay desigualdad y donde hay exclusión. Y no puede haber un destino turístico exitoso si esos tres temas de pobreza, de desigualdad y de exclusión no los resolvemos porque en un destino turístico el contraste es todavía más grande. Dijo que aunque Cancún tiene algún descenso en el número de visitantes, el resto de los destinos turísticos de la entidad levantan la ocupación. Incluso estimó que el crecimiento anual de la actividad superará el 1%.